¿Qué es el virus Nipah que mata más de la mitad de sus víctimas para el cual no hay cura y que la creadora de la vacuna de AstraZeneca dice podría transformarse en la próxima pandemia? Aquí te lo explicamos. La profesora Dane Sarah Gilbert es una de las creadoras de la vacuna de la Universidad de Oxford junto al laboratorio AstraZeneca. Desde su posición, la científica advirtió que un nuevo virus podría transformarse en la próxima pandemia. Se trata del virus Nipah para el cual no existe cura y que mata a más de la mitad de sus víctimas y que si evoluciona para propagarse como el COVID podría ser desastroso, según la experta. Comparó la situación con el SARS-CoV-2, cuya evolución llevó a generar la variante Delta, mucho más contagiosa y letal que la cepa original. Si obtenemos una variante Delta del virus de Nipah, podríamos tener un virus altamente transmisible con una mortalidad sobre el 50%, advirtió la especialista. Nipah es el primero de una lista de 10 enfermedades que, según la Organización Mundial de la Salud, podrían transformarse en futuras pandemias. Inicialmente, el virus puede generar dolor de cabeza, fiebre y síntomas respiratorios, para luego escalar a una inflamación cerebral, al coma y luego a la muerte. Los científicos creen que el virus se encuentra en algunos murciélagos del sudeste asiático, desde donde saltan a cerdos de granja que luego infectan a los humanos. Por eso, la doctora Gilbert dijo que era sumamente importante desarrollar una vacuna contra este virus, antes de que sea demasiado tarde.